Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo unboxing del Honor Magic 6 Lite. En otros países, este modelo también es lanzado como Honor X9B. Vamos a comenzar. Este dispositivo acaba de ser anunciado en México, aunque ya había sido anunciado en Europa hace un poco de tiempo. Su precio oficial para México es de $9,999 pesos. En pantalla ves el precio de referencia en dólares, solo para que tengas una idea, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Si eres de otro país, posiblemente te parezca muy alto el precio. Así son los precios por estos rumbos en México. Acompáñame a sacar el contenido de la caja para ver qué es lo que tiene, porque en la parte externa no hay mucho que ver. Únicamente nos confirma que es el modelo de 256 GB con 8 GB de RAM y el color Sunrise Orange. Y aquí tenemos el celular. Inevitablemente nos recuerda al Huawei Mate 50 Pro, muy similar en diseño. Recuerda que Honor ya no es de Huawei, si todavía tenías esa impresión. Honor se independizó hace tiempo, aunque en diseño y en sistema no luce muy independiente que digamos. Pero esa independencia también le ha permitido tener acceso a los servicios de Google, a diferencia de los dispositivos de Huawei. Por eso también Honor representa una buena alternativa si te gustaba Huawei, pero no te animas a comprar un Huawei hoy en día. Vamos a poner a encender este dispositivo y en lo que enciende vemos qué más viene en la caja. Como te das cuenta, lo primero que nos encontramos al abrir la caja después del celular, será la llave para extraer la bandeja y una funda. Esta funda es totalmente transparente, totalmente flexible. De hecho es sumamente delgada, me sorprende, es de las fundas más delgadas que he visto. Así que las orillas no son tan rígidas como nos gustaría para una muy buena protección. Pero hay que recordar que la pantalla que trae este dispositivo es súper dura, así que va a ser difícil de romper. Por lo tanto creo que con este nivel de protección será suficiente. Además vamos a encontrar cargador y su cable. El cargador es de 35 watts y viene con USB-A de este lado y evidentemente el cable tendrá USB-A del otro lado. Lo ideal es que uses sus accesorios originales si quieres la carga más rápida posible. En un video posterior vamos a hacer la prueba para ver más o menos cuánto tiempo tarda en cargar. Pero por ahora vamos a guardar esto y sacamos lo último que está aquí escondido. Al igual que la generación pasada nos encontramos con audífonos que vienen con un plug tradicional y del otro lado vamos a encontrar el adaptador de USB-C al jack de audífonos de 3.5 milímetros. Entonces es curioso, se agradece que incluyan este tipo de accesorios porque muy pocos fabricantes en la actualidad lo hacen. Así que muchas gracias Honor, nos dan una caja con suficiente material para que el unboxing no sea ultra corto como en otros modelos. Déjame guardar esto y volvemos para darle un vistazo al celular. Y listo, ya tengo configurado el dispositivo para que podamos darle un vistazo rápido a las especificaciones que incluye. Como ya te pudiste dar cuenta, este dispositivo tiene pantalla curva. Pero no solo es curva, es ultra resistente. En este momento lo podría arrojar al suelo y no le pasaría nada, pero voy a esperar al review. Definitivamente este es uno de sus puntos más fuertes. Honor ha avanzado mucho en la resistencia de su cristal. A pesar de que no es Gorilla Glass o algo así, créeme que es un cristal bastante duro. Ya hemos probado otros dispositivos con esta misma tecnología y resisten muy bien. A pesar de que sea pantalla curva, lo cual te podría como predisponer o dar a entender que es un dispositivo frágil. Pero en realidad es un dispositivo bastante duro. La tapa trasera es de piel sintética, suave al tacto, muy bonita. Y la cámara tiene un círculo texturizado también. El diseño en general creo que es de sus puntos más atractivos. No solo en estética, sino también en resistencia. Aunque no tiene certificación contra el agua. Su grosor es de 7.98 milímetros y pesa 185 gramos. Con esto remata para terminar con un diseño totalmente bueno. La pantalla es de 6.78 pulgadas en su diagonal, tecnología AMOLED, e incluso su resolución es ligeramente más que Full HD. Para ser exactos, es de 1200 x 2652 pixeles. Algunos podrían llamarle 1.2K o algo similar. Pero es muy destacable que desde esta categoría empecemos a ver este tipo de pantallas. La verdad es que sí luce como una pantalla de gama alta. Además, su tasa de actualización llega hasta 120 Hz. Entonces, como te digo, en cada parámetro luce como una buena calidad de pantalla. El detalle es que al igual que la generación pasada, conserva solamente sonido mono. Este será uno de sus puntos más débiles porque todos los dispositivos en esta categoría empiezan a integrar sonido estéreo. Y en este caso, sólo ver un altavoz aquí, sí nos desanima mucho. La cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura f2.4. Muchos fabricantes usan la misma configuración para la cámara frontal. Aquí tengo una captura de pantalla de la vista previa de la fotografía. Es decir, antes de hacer la captura y como ves, luce completamente quemado el fondo. Pero afortunadamente sí tiene HDR automático. Así que después de hacer la fotografía, hace un buen equilibrio de luces y sombras. Aunque sinceramente no me parece una fotografía tan espectacular. Sí se ve bien, pero no creo que vaya a ser su punto más fuerte. En la parte de atrás encontramos tres cámaras en el sistema fotográfico. La cámara principal es de 108 megapíxeles con apertura f1.75. Después tenemos la cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles con apertura f2.2. Y finalmente la cámara macro de 2 megapíxeles con apertura f2.4. Es decir, una configuración de cámaras muy sencilla, sinceramente. Sólo podría llegar a destacar la resolución del sensor principal, pero ya tomé una fotografía y tampoco me pareció tan sorprendente. Este es el resultado de la fotografía de la cámara ultra wide, que sí está bien en términos de amplitud, pero definitivamente tiene un bajo nivel de detalle y una interpretación de colores que no es tan precisa que digamos. Aquí tienes el resultado con la cámara principal. Tiene un poco mejor el color definitivamente, y obviamente también tiene mejor detalle. Lo interesante aquí es que en la cámara vemos un preset de zoom 3x digital, donde al parecer mantiene una buena calidad, así que sinceramente me gusta el zoom, a diferencia de la generación pasada. Lo máximo es 8x en el zoom digital, y creo que todavía mantiene también un buen detalle, a diferencia de otros modelos donde te pueden llegar a dar 10x de zoom, pero el resultado se ve fatal. Así que aquí creo que es un zoom honesto. Pero observa, este es el resultado de la fotografía con 108 megapíxeles, y sinceramente no creo que se vea tan detallada como pareciera en las especificaciones. Sí luce como una buena fotografía, pero creo que la cámara no va a ser su componente más atractivo. Ya en el review veremos más detalles de la foto, pero en general, afortunadamente el zoom sí aprovecha el sensor de alta resolución, así que no es un sensor mal aprovechado, está bien. Lo que sí me parece un desastre es la cámara macro. Observa, este es el resultado que nos da, y sinceramente es muy malo, ni siquiera nos ofrece un enfoque muy preciso, los colores son bastante sencillos, en general es una fotografía muy sencilla de un celular mucho más económico. Y resulta todavía más irónico que con la cámara principal y el zoom 3x, puedas tomar esta fotografía que es muchísimo mejor que la fotografía que nos puede dar la cámara macro. Observa la diferencia. Definitivamente, la cámara macro no te la recomendaré para nada, porque es muy mala. Esta generación ya tiene la capacidad de grabar video en 4K. Esa es una excelente noticia, aunque sigue dando como calidad recomendada Full HD, lo cual es normal en un dispositivo de estas características. Y atención con su batería, que es de 5800 mAh para México, aunque para Europa y tal vez otras regiones es de 5300. Hay que ver qué versión se vende en tu país. Soporta carga de 35W, y en conjunto yo creo que va a ser una batería muy atractiva, sobre todo porque Honor es un fabricante que suele administrar muy bien los recursos corriendo en segundo plano. Entonces, siento que nos va a dar muy buenas cifras en nuestras pruebas, pero ya lo confirmaremos posteriormente. Por ahora, lo que queda claro es que al menos en especificaciones, es una batería que sí supera prácticamente a toda su competencia. Viene con 8 GB de RAM, más otros 8 GB virtuales de la Honor Turbo RAM. Y nuevamente, en este caso, créeme que ya he probado esta memoria RAM virtual, y también Honor es de los fabricantes que tiene mejor optimización en este aspecto. La memoria RAM creo que la va a aprovechar muy bien, y viene con 256 GB de almacenamiento. Aunque no especifican la versión de este almacenamiento, entonces no sabemos si es muy veloz o muy lento. Ya en las pruebas vamos a ver si el rendimiento en general va a ser positivo o negativo. Si tú conoces alguna aplicación que sea capaz de decirnos si tiene UFS o MMC, déjanosla en los comentarios, porque yo no he encontrado ninguna. Y por último, el procesador es el Snapdragon 6 Gen 1. Así que ahora, lo único que nos falta sería verificar qué desempeño puede darnos este procesador, que no ha sido muy utilizado por varios fabricantes. Es un procesador dedicado a la gama media, así que vamos a hacer la prueba y volvemos cuando termine para revisar sus resultados. Y aquí tenemos su puntuación. Tiene una puntuación considerablemente alta en multinúcleo, 2769. En un solo núcleo se queda un poco más corto, con 942 puntos, pero parece ser un procesador considerablemente bueno. Nunca hemos probado este procesador a profundidad, así que será la primera vez. Seguramente nos va a dar un buen desempeño, aunque habrá que ver cómo se ve comparado contra sus competidores. Pero por el momento, parece ser un procesador suficientemente eficiente para la gran mayoría de usuarios. Sin embargo, este ha sido un primer vistazo, recuerda que posteriormente tendremos el review completo. Por ahora, hemos llegado al final de este video, si te gustó sabes que puedes indicarlo, y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!